Música Me motivó porque vi unas publicaciones de unos amigos por internet entonces abrigué el curso y decidí estudiar facilidad de horarios, de facilidad de pago más que todo quise estudiar porque quería, quiero encontrar un buen trabajo entonces eso que estudié me ha ayudado muchísimo entonces gracias a eso ya tengo facilidad de trabajo aprende uno mucho en teoría, en práctica, en todo es una oportunidad grande que uno tiene para, ¿para qué? laboralmente estudiar es lo mejor y mejor en multicómputo multicómputo es una gran oportunidad para cualquier persona, cualquier edad facilidad de pago, horarios, día, tarde y noche, excelente y los docentes, excelente todo Música 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 Música